muy bien amigos en esta ocasión queremos hacer un vídeo educativo que tiene que ver cómo hace acá el veterinario para palpar vacas para ver si están preñadas o vacías y en otro caso para confirmar que aún siguen preñadas así es que vamos a ver cómo le hace cómo usa la tecnología para eso una aplicación en su celular y como esto hace y agiliza ese trabajo así que vamos a ver dos grupos de vacas así que detrás de cámaras cristian que va a andar persiguiendo el doctor y va a estar mostrándonos y compartiéndonos esto cómo se palpan las vacas para confirmar su embarazo o para ver si están vacías esperamos disfruten qué es lo que le están haciendo a esta vaca amigo cuéntenos ahorita se va a realizar una una revisión un diagnóstico temprano esta vaca viene con un servicio del 10 de mayo y ahí que se hace cuando está vacía y quizás el objetivo era preñar ahorita tiene entre 30 y 35 días de que se sirvió más o menos y si se ve que ella tuvo una repetición de celos un ciclo más entonces va a meter él a un programa de sincronización de celos que se llama opsin que son aplicaciones de hormonas para que de otro celos un día específico y se inseminar pero está bueno sigue ahí checándolas entonces vamos a ver la otra vaca por acá esta si esta viene de 50 días después de parida vemos que está totalmente limpia y que ha entrado en celos entonces va a entrar al programa para su primera inseminación como ustedes pueden observar pues esta es la técnica que se ocupa para poder palpar las vacas quisiéramos saber si ustedes ya han visto esto si en su ganadería lo han hecho si han hecho de esta manera hasta con la aplicación del celular con esta tecnología y si no pues pueden decirlo o que otra técnica utilizan así es que no decimos que hay una mejor o peor manera de hacerlo pero si digamos de esto de alguna manera lo hace de manera más ágil aquí va de un solo eso se llama tener mucha práctica saber cómo está hecha por dentro la vaca y a palpar y ya en su aplicación pues él dice si está vacía o si aún está preñada y eso pues ya permite el poder dar el diagnóstico correcto y seguir llevando el registro usted lleva un control ahí bueno si acá tenemos un diagnóstico de segunda confirmación de preñez este sigue preñado y está en muy buena posición ahí vemos la parte posterior del feto nos vamos a... ese es el ombligo el corazón del feto sigue vivo y tenemos la suerte de poder ver que es un macho es un aparato especial entonces el procedimiento que estamos viendo se llama palpación rectal en vacas para poder ver en este caso si están preñadas porque también sirve para también identificar si tienen quistes en los ovarios u otros detalles y lo que el doctor hace en su celular es un procedimiento de ecografía así es que combinadas las dos cosas sirve para hacer un diagnóstico de los animales continuemos viendo a ver que dicen en el ultrasonido los líquidos se ven negros y los sólidos en escala de grises y ahí está un feto de preñez temprana esta vaca está recién preñada es más fácil todo eso para ustedes si, más seguro y aquí está algo vamos a revisar para ver si está creciendo no tiene el pan tiene el saco no sé si lo tienen no está el feto sin el saco vamos a ver si está vivo la boca Mira que ubre más bonita esta vaca Las venas Expertos recomiendan que tanto la palpación rectal como la ultrasonografía sean realizados por profesionales del área Aquí don Germán pues es profesional en el área el doctor Y como decíamos antes y para ir votando ciertos mitos Esta palpación es una técnica que no solo sirve para conocer si la vaca está en gestación o no Sino que también es de gran ayuda para determinar el estado reproductivo del animal El chequeo se puede apoyar con la ecografía Entre más temprano sea el diagnóstico de la preñez Se va a poder realizar un mejor manejo a la vaca Desde el punto de vista reproductivo o de la comida que se le debe brindar a los animales gestantes ¿Cuándo hay que hacer este procedimiento? Pues de acuerdo con expertos El chequeo rectal se les hace a las vacas con preñez mayores de 35 o 40 días Cuando las gestaciones son menores de 18 días se recomienda hacer una ultrasonografía Así es que se indicó que cuando se hace la revisión durante el primer tercio de gestación Se debe realizar una palpación uterina y tener en cuenta algunos signos de preñez Dentro de algunos signos podemos encontrar el desplazamiento de doble membrana Presencia embrionaria y de cuerpo lúteo gestante mayor de 17 milímetros Así es que aquí ya son informaciones técnicas que los doctores entienden Pero más o menos son algunos tips de cuándo debe hacerse eso Y nuestra recomendación es que siempre se asesoren con algún veterinario Para poder realizar este tipo de trabajo Vamos a continuar aquí viendo al doctor y a Cristian Para ver que siguen mostrándonos en esta palpación ¿Cuál es la compañía de fondo del bosque? ¿Está bien sentada? Sigue preñada Hembra Muy bien Así es que hemos visto y estamos viendo Cómo se hace esto de palpar la vaca Es una técnica común Algunos recomiendan hacerlo cuatro veces al año Esto independientemente de la gestación Por supuesto ahí es cuando es más importante Pero siempre estar viendo porque es como Estar siempre chequeando la salud reproductiva de la vaca en cuestión Ahora solo como dato Ustedes ven ahí que el doctor utiliza una manga En su mano Que utiliza para introducir en el recto de la vaca Pero también utiliza en esa manga una sonda Investigando por supuesto Se llama sonda lineal transrectal Sirve para la práctica de la ecografía En la reproducción de vacas y yeguas Y dice que esa sonda es la más conveniente Para poder hacer eso Incluso para otros animales como ovejas Cerdas y hasta perritas Así es que se recomienda porque es más versátil Es amortizable Económicamente Muy bien Así es que hemos visto esta técnica Aquí tengo conmigo a Alex En realidad Alex ¿Qué te parece conocer estas técnicas que nosotros en sí desconocíamos? No, me parece bastante interesante porque se ve que es bastante práctico el método ese Solo meten la mano por el recto Y con ese paratito ven el especialista ve lo que necesita ver Y con eso tiene los detalles del feto que está dentro de la vaca O si no está vacía Me parece bastante práctico y buena esa tecnología A mí me impresionó que hasta pudo deducir en una si son hembras Y hasta si son machos, ¿verdad? Lo que permite la tecnología es bien interesante Así es que aquí estamos viendo Para que se pare y poder realizar el procedimiento Ahí va Con su sonda Con su aplicación para poder hacer la ecografía O ultrasonido En fin Utilizando todos los medios posibles Que quizá requieren mayor inversión Pero parece que vale la pena el poder invertir en esto, ¿verdad? Así es que amigos Esperamos que este video haya sido también educativo para todos ustedes De este canal El Salvador en el Campo Y esperamos en la medida de lo posible poder seguir dándoles más tips De otras técnicas modernas que se están utilizando en la rama de la ganadería Como hemos podido ver ya hemos visto el ordeñador automático Y ahora estamos viendo el uso de la tecnología En lo que es la técnica de palpar vacas Para confirmar su preñez O reconfirmarla cuando se hace por segunda vez Con estas imágenes desde la hacienda El Carmen Lo dejamos Y que sigan viendo más videos de nuestro canal El Salvador en el Campo Hasta la próxima Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil